haciendo el dry wet con asfalto está muy caliente la temperatura está como 90 pero para hacer el principio de estos trabajos está bien porque así no se enfría rápido si no se enfría rápido no se no se hace duro y es el estamos emparejando con este con la mano y vamos a usar este roller compactor para que para que apriete y él esto se tarda como se ocupa como 7 toneladas algo así de concreto este driveway aquí tenemos el ingeniero dando instrucciones nada más pero ahora ahora se agarró la pala decimos este lado este drive way es como para dos carros y mire como 30 pies por 20 pies algo así ahora pero lo difícil es preparar el terreno y luego echarle el asfalto es todo